Hola que tal amigos, soy el mundo del canal maestro de informática español, bienvenidos a una clase de nuevo video vamos a hacer una herramienta del IMSS, te voy a enseñar a como descargar o como conocer tu número de seguridad social NSS y descargar un comprobante por si lo ocupas para cualquier trámite, comenzamos primeramente vas a ir ahí al link que te voy a dejar como siempre en la descripción del video, es una página oficial del IMSS, del gobierno de México, solo tienes que conocer tu CURP o el CURP de la persona que le vas a buscar el número de seguridad social o que te lo está solicitando y la vas a colocar aquí, voy a utilizar esta como ejemplo vas a poner un correo electrónico porque aparte de que lo vas a descargar aquí, el documento ese también te puede llegar a tu correo electrónico ya te coloques dos veces o dobles tu correo electrónico vas a capturar esta captacha o esta captura tú también no comete ningún error para que puedas ingresar, ya que te le vas a dar aquí en continuar para que se termine aparece que tu pensión se está desplegada, que esperes un momento luego aquí te dice que hagas una encuesta, le puedes poner lo que tú quieras y ya envías la encuesta a veces no está funcionando es nomás para que evalúes ahí como será el trámite, aquí si tu número de seguridad social es 09, etcétera tu número de seguridad social consta de 11 dígitos que son numéricos aquí viene tu nombre, la CURP y le vas aquí para abajo y aquí está el número de seguridad social para que descargues el comprobante, le vas a dar aquí en la flechita lo puedes incluir directamente o te lo puedes enviar a tu correo electrónico, pero ya por default se envía a tu correo electrónico porque tú lo colocaste anteriormente doble, vamos a descargarlo, le vamos a escribir aquí se va a la carpeta de descarga, vamos a abrir es un documento en PDF, aquí se me abre a mí con el Google Chrome y aquí está el documento en una hoja para que tú lo presentes en lo que tú lo requieras en este caso es el comprobante del número de seguridad social normalmente lo piden los trabajos a las empresas o para hacer cualquier tipo de trámite con Afores, etcétera aquí estoy tapando los datos ya que es el mío por motivo de seguridad espero que te haya gustado nos lo encontramos en el próximo video y dale like al video si te sirvió como descargar o como conocer tu número de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social ánimo y que estén de lo mejor saludos por ahí a todos